Tenía dos buenas que caminar, ¿no? Yo hacía una boneda, tipo... ¡Exto! Ay, me sé que vamos a terminar... Vamos a terminar yendo a la plaza... ¿Por qué no compramos lo así? ¿Por qué no compramos lo así? Allá cuestan 100 pesos, acá costaba más caro. No, acá se empezó en el circo. Ah, no, en el circo. En los locales, por favor. Seguirá grabándote, güey. Ay, ay, qué guay. El EWI en Las Farzanas. Es que mejor no confío con nada. Ah, sí, güey. Es que era todo mejor lo que yo dije, comprarlo así y... No es así, no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir plata. ¿Con quién? Si esta no quiere que más se le dé. Yo no sé. Vamos a la casa de la Yoy, po. Ya, güey. Ahí va que tenemos tres luchas. Vamos a la casa de la Yoy. 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 ¿Quién es? Bueno, es una compañía que estuvo en mi cumpleaños. Después te devolvimos mil cada uno, somos tres. ¿A dónde? Yo creo que puedo una casata. Bueno, hubiéramos comprado una casata. Sí, porque... Cuenta 600. ¿Me estás licenciando? No. Pues tu hogar, no voy a venir a escuchar a escuchar de plástico. Sí, pues tu te lo falta. Ya díle a la Yoy que nos preste... ...cincuenta pesos. ¿Qué? Este video va a partir... ...el 70... ...el 70... ...el 70... ...el 70...el 80...el 90...el 100. Bien, esta moneda... ...la máquina... ...na alcance. Y mi mano sudada de... ...de que necesitan helados. Entonces... Ustedes ven el lugar... ...vamos llegando a buen... ...huerno, pero... Entonces nos tendría que... ...huerno, pero... ...huerno, pire. Entonces nos tendría que meter 70 pesos... ...Lewi, saluda, habla, hace lo que está... ...ya, lo sé que está preso para la casa... ...no, no... ...sabes que mejor... ...no, no, 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 no... ...no, no, no, no...